Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Merk Ramazan Demir, que logró un gran avance con la serie de televisión, Yalan, últimamente ha estado en el centro de la agenda de las revistas tanto por su vida empresarial como amorosa. Su exitosa actuación en la serie y su armonía con su compañera Afra Saraolu le han valido un gran reconocimiento por parte del público. Sin embargo esta popularidad también despertó un intenso interés en la vida privada de Demir. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de Merk Ramazan Demir? Merk Ramazan Demir se prepara para dar nuevos pasos en su carrera con la fuerza que le aporta el éxito de la serie. Entre las ofertas que ha recibido recientemente se encuentran nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos. Hace un tiempo surgieron rumores de que Demir participaría en un proyecto que sería transmitido en una plataforma digital internacional. Estas afirmaciones entusiasmaron a sus fans y despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, Demir no hizo una declaración clara sobre este tema. Aún así, quienes lo rodean dicen que Merk aspira a una carrera internacional y está acelerando su trabajo en esta dirección. Su trabajo disciplinado en el set, tomando cada papel en serio y mejorando constantemente su interpretación indican que este joven actor permanecerá en la cima por mucho tiempo. Merk está haciendo todo lo posible para que el éxito que logró con la serie de televisión, Yalan, sea permanente. Sin embargo, junto con este ascenso en la vida empresarial de Merk Ramazan Demir, también hay tormentas en su vida amorosa. Después de separarse de Afra Saraolu, la tensión y los chismes entre los dos continuaron. Aunque los periodistas de las revistas hacen preguntas sobre las posibilidades de reconciliación de Merk y Afra en cada oportunidad, Demir generalmente evita profundizar en estos temas. Según el círculo cercano a Merk, el proceso de separación fue muy difícil para ambos. Se dice que Merk en particular, tiene dificultades para olvidar a Afra y todavía está apegado emocionalmente a ella. En una invitación a la que asistió recientemente, un periodista le preguntó, ¿qué piensa sobre Afra? Su respuesta a la pregunta a Afra siempre tendrá un lugar especial en mi vida, pero ambos necesitamos tiempo ahora, devolvió la esperanza a sus fans. Mientras tanto circulan rumores de que el nombre de Merk Ramazan Demir se menciona junto con otros nombres famosos. En la agenda estaban las acusaciones de que se había divertido íntimamente con un actor famoso en un club nocturno. Sin embargo, Merk afirmó que estas noticias eran infundadas y dijo, no me interesa nada más que mi trabajo. Mi única prioridad en este momento es mi carrera y mis proyectos, afirmó. Aún así, el mundo sensacionalista no parece creer en estas explicaciones. En particular, el papel de Afra Saraolu en la vida de Merk sigue siendo motivo de debate. Según algunos, Merk y Afra simplemente están esperando el momento adecuado para reunirse. Otros piensan que ambos se han separado por completo y se están centrando en otros proyectos. Merk Ramazan Demir afirma a menudo que quiere emprender proyectos más importantes en el futuro. También se rumorea que pronto aparecerá ante el público en una película. Además, el joven actor quiere participar en una obra de teatro. El teatro es la verdadera alma de la actuación. Un día estaré en el escenario, este es uno de mis mayores sueños, dice, mostrando su determinación en este tema. Este ritmo intenso en la vida empresarial de Merk Ramazan Demir y las incertidumbres en su vida amorosa hacen que su nombre sea aún más popular en el mundo de las revistas. Sus fans esperan ansiosamente el siguiente paso de Merk. Para él sigue siendo motivo de gran curiosidad la evolución de su carrera y de su vida privada. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.